Bien, bueno, Artefusión es el cierre de nuestro ciclo de año, en realidad es el cierre de los talleres de formación integral de artistas, el taller de danzas clásicas, el taller de folclore, de danzas españolas y de danzas contemporáneas, que se dicta acá en el Centro Cultural Esquina, que lo van a estar realizando el día viernes, 1 de diciembre, a partir de las 20.30 horas, en el Centro Cultural Esquina. ¿Es todo abierto a todo público? Es abierto a todo el público, la entrada tiene un costo de mil pesos, que se compra acá directamente el día del evento, así que hay que venir un ratito antes para poder tener un buen lugar en las butacas, ya que son limitadas, digamos. ¿Son muchos los talleres que van a estar dando este cierre? Sí, son, bueno, los cuatro talleres, como te dije, y además, como artistas invitados, vamos a estar nosotros con el ballet de Oficial Esquina, va a estar la Escuela de Danzas, también Alma Guaraní, y al Conservatorio Fracasi, por ahora, esperando confirmar más invitados, incluso. Bueno, ¿un año positivo? Sí, la verdad que sí, positivo desde donde lo podamos ver, la verdad que los talleres tienen una convocatoria muy grande, por ejemplo, acá recién estaba ensayando el taller de danzas clásicas de la Profeliné, que tiene un montón de nenas que vienen, que concurren, el taller de danzas folclóricas pasa igual, al igual que el taller de danzas españolas, así que la verdad que la concurrencia es, bastante gente viene, así que estamos muy contentas de ese lado. ¿Desde el ballet participaron en muchos eventos? Este año, la verdad que fue un año bastante agitado para el ballet, tuvimos competencias, y bueno, y siempre en los eventos en donde nos invitan, que siempre estamos, así que la verdad que fue un año muy positivo desde ese punto de vista para nosotros también. Si bien esto es un cierre, de igual manera sí van a seguir participando en eventos, ¿no? Sí, obviamente para el ballet el año no termina, así que nosotros descansamos unas semanitas entre las fiestas, y después volvemos, así que para nosotros no hay stop, digamos, así que también aprovecho este espacio para avisar a todos que estén atentos también, muy pronto a la convocatoria del ballet, para renovar obviamente lo que es nuestro cuerpo de baile, así que hay mucha gente que viene y me pregunta, justamente me preguntaron hace poquito, bueno, ya ahora no está abierta la convocatoria, pero ya después de esta gala seguramente ya estaremos iniciando nuevamente. ¿Tiene que ver mucho las edades? Sí, más o menos, manejamos un promedio a partir de los 14 años, es por una cuestión de los viajes y de los certámenes, que más o menos es para tener un estándar de edad bastante parejo, igual hay un montón de edades bastante diversas, así que por eso no es. ¿Se puede decir que conociste nuevos profesionales? Sí, siempre, siempre estamos en contacto con muchos profes, bueno, la verdad que yo viví muchos años en corrientes, entonces ahí pudimos crear muchos lazos, así que de ese punto de vista siempre es gratificante encontrarse con todos los colegas. En lo personal, ¿cómo venís terminando el año? Bastante cansada, pero bueno, una se diversifica entre todo lo que hace y siempre tiene tiempo para esto, que es lo que a uno le hace bien, así que siempre contenta, cansada, pero contenta. ¿El acompañamiento de la familia siempre? Siempre, los papás de los chicos siempre presentes, y bueno, seguramente el viernes en la gala en Artexfusión veremos el acompañamiento no solo de los padres de los chicos del ballet, sino también de los talleres, que ellos por ejemplo van a hacer su primera presentación que van a tener, en este caso arriba de un escenario, así que va a estar muy bueno para el debut de muchos peques. ¿Nuevamente la invitación? Nuevamente la invitación para el viernes 1 de diciembre, 20 a 30 horas en el Centro Cultural Esquina, entrada, mil pesos. Muchísimas gracias. Nada más, gracias.